Hola, soy Pascual Fernández, junto con Ismael Sanz, somos los profesores de la asignatura de Econometría Aplicada Semipresencial. Sabéis que es una asignatura optativa de cuarto curso de grado de Economía. Bueno, estamos encantados de ser vuestros profesores. Os vamos a contar brevemente los objetivos que nos hemos marcado para esta asignatura. Cómo vais a poder seguirla y cuáles van a ser sus contenidos fundamentales. También hablaremos de los recursos que vamos a utilizar, de la guía de estudios que tenéis disponible en el aula virtual ya y del sistema de evaluación. Bien, empezando por lo primero. Como todos habéis estudiado ya Econometría, como sabéis, la Econometría en el buen trabajo econométrico se diferencia del que utilizan otras ciencias porque se fundamenta en algo que para nosotros es muy importante, que son las relaciones causales sólidas. Hay muchas preguntas que nos podemos plantear en las que nos interesa investigar esta cuestión, la solidez de las relaciones sociales. Por ejemplo, ¿cómo afecta el aumento de la presencia de la policía a las tasas de criminalidad en una ciudad? ¿Favorece la democracia y el crecimiento económico? Sin duda, la ciencia política, las ciencias sociales en general, tienen mucho interés en entender las causas de los fenómenos. El objetivo de este curso es proveer a los estudiantes, a vosotros, de las herramientas analíticas básicas necesarias para entender y diseñar estudios sobre preguntas causales, de tal manera que podamos evaluar políticas, políticas económicas de manera rigurosa y discernir una cuestión que es muy importante entre las relaciones que son espurias de los argumentos de índole causal. Esto es muy importante porque este tipo de problemas se plantea mucho en el periodismo, en el discurso político y desde luego no se deben plantear nunca en la literatura académica. Empezando por los contenidos, la asignatura la hemos estructurado dentro de cinco grandes series temáticas. La primera es la del análisis imputable, que complementa y potencia el enfoque econométrico. Ambas son herramientas de análisis dinámico del equilibrio general wargrasiano, que habéis estudiado en teoría económica, y podemos responder, como es obvio, como todos sabemos, a preguntas fáciles del tipo ¿qué efecto tiene un aumento del 10% de la demanda de electrodomésticos en la producción en un país de acero o de plásticos? Es evidente la respuesta, ¿verdad? Pero incide también en la demanda de servicios bancarios, o en los gastos de sanidad, o en enseñanza, o en las ventas de los supermercados, o en las entradas de teatro. ¿Tiene alguna relación con las exportaciones, las importaciones, la inversión de las empresas? ¿Afecta el empleo? ¿Afecta la recaudación de los impuestos? Todo en economía, como sabemos, está más o menos relacionado. Algunas relaciones son directas y muy evidentes. Por ejemplo, la demanda de acero y de plásticos está muy claramente relacionada, ¿verdad que sí, con la fabricación de electrodomésticos? Pero estas son indirectas. Los sectores de acero y de plásticos demandan otras materias primas, demandan bienes manufacturados de otros sectores para producir acero. Otras son inducidas. El empleo que se genera en todo este proceso, al final esos trabajadores, evidentemente, van a los supermercados o van al teatro en sus días de descanso. Todo esto lo podemos medir a través del análisis input-output, que no solo es aplicable a temas típicamente macroeconómicos, también al comercio internacional, interregional, relaciones financieras, la energía, temas tan importantes en este momento como la problemática de la huella de carbono, las huellas hídricas. Un tema central del curso es que los resultados empíricos sean confiables en la medida en la que el diseño del estudio del que se obtiene se ajusta al paradigma experimental y, por lo tanto, que la manera en la que se diseña un estudio desde su inicio determina la creabilidad de sus resultados. Adicionalmente, también vamos a trabajar con variables instrumentales como respuesta a problemas econométricos clásicos como las variables relevantes omitidas, los errores de medición en las variables explicativas, el sesgo de autoselección menstrual y el problema de estimación de ecuaciones simultáneas. También estudiaremos el diseño de regresión discontinua, que aprovecha el hecho de que los individuos o las empresas muy cercanas a un determinado umbral son similares. Por ello, se puede interpretar la diferencia entre los resultados de los individuos justo por debajo del umbral, aquellos que no reciben no se benefician del programa, y los resultados de los individuos justo por encima del umbral, los que sí reciben el programa, como el impacto de la intervención. Por último, estudiaremos la metodología de diferencias en diferencias, que aplica los conceptos de las diferencias en el tiempo y las diferencias entre dos grupos. Se contrastan el cambio en el tiempo del grupo tratado y el cambio del grupo no tratado. Es una regresión múltiple en la que las diferencias en diferencias se vienen determinadas por el término de interacción entre el grupo tratado y el periodo post-tratamiento. Es un método de estimación de la inferencia causal estadística apropiada en el contexto de estudios de observaciones para evaluar programas públicos. La asignatura es semipresencial, lo que significa que tendréis a vuestra disposición en el aula virtual todos los materiales que preciséis. Las clases se grabarán con antelación o en directo, para que podáis revisar los conceptos analizados. Estaremos permanentemente en contacto a través de foros y por email. El método de evaluación de la asignatura, que también tenéis descrito en la guía docente, será la presentación de cuatro trabajos que iréis realizando a lo largo del curso. En principio, de forma individual, depende del número de alumnos que hay en cada grupo. La presentación de trabajo se podrá realizar de forma presencial en exposiciones con el texto de la clase, si así se comunica con la antelación necesaria. Por último, tenéis disponible la guía docente de la asignatura en el aula virtual. Para cualquier duda o sugerencia, estamos a vuestra exposición. Os enviamos un saludo muy cordial.